El gobernador de Maryland anunció el cierre del centro de detención de la ciudad de Baltimore que llamó la peor prisión de Estados Unidos. Tomó la decisión tras las fuertes críticas que surgieron hace dos meses cuando se publicaron fotos de los baños oxidados, colchones rotos. Miren, esto era un baño, estaba todo lleno de moho, en fin, era un lugar que ahí no debían haber personas viviendo. Los 700 reos serán enviados a otras prisiones y los empleados serán reasignados. El edificio será demolido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.